Música Yo tengo un par de meses que estoy en la calle. Después que yo vine de Bávaro, que estaba trabajando para allá, me quedé donde una prima mía. Entonces ella no me dejó estar allá hasta que yo consiguiera un trabajo y pudiera mudarme. ¿Tu prima? Sí. Entonces por eso yo andé en la calle. ¿Qué te pasó? ¿El golpe? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo pasó? Explícame entonces. Yo como no tengo dónde estar, yo lo que hacía era que estaba dormiendo en una galería que no tiene verja, porque tú sabes que toda la galería ya tiene verja, ya la gente la ha cerrado. Entonces yo para no dormir en una acera, sentada en el paquecito, yo me iba a dormir a esa galería, tú ves. Pero ¿qué pasa? Que a mí me robaron el celular. Yo estaba durmiendo y me llevaron el celular. Entonces como me llevaron el celular, yo conseguí trabajo, me puse a trabajar. Y estaba juntando el dinero para yo alquilar algo. Entonces al no tener comunicación, tuve que comprar un teléfono. Para tener comunicación con... Porque quería que me depositaran y estoy en la cuenta mía de Ibai Sebas, tú me entiendes, para juntar por ahí. Entonces yo, como me robaron el celular, seguía yendo al trabajo y me fui a dormir a una casa que está en venta para que no me robaran el otro celular que compré. Pero ¿qué sucede? Que a mí me lo robaron. Se metió un tigre ahí y me llevó el teléfono. Entonces esa fue la situación que yo me encontré ese problema con ese señor, porque esa casa estaba abandonada. Porque yo tengo por ahí más de dos meses o tres meses durmiendo por ahí, esa casa estaba abandonada. Y yo me fui a dormir porque me robaron mi teléfono. Y yo nada más tenía dos noches durmiendo ahí, que me saliera. Pero él fue ya preparado con un bate. Y volvió. Él llevó el bate y me dijo, o sea, este día ahí no duermas aquí. Y yo le dije, pues no hay problema, yo no vuelvo a dormir aquí. Fue la contesta que yo le di a él y me salí. Entonces al frente, yo me senté en el frente. Él no quería que yo me sentara en el frente de una verja que había ahí. Y él no quería que yo estuviera por ahí, porque él lo que parecía era un asesino en serie. ¿Qué te decía él cuando te golpeaba? De todo, con su expresión. Yo quiero que tú lo veas. Cuando tú lo veas, tú vas a ver qué hable, cómo te va a expresar, cómo es él. ¿Tambatazo, este truco? Sí. ¿Perdiste el conocimiento? No, no perdí el conocimiento. Pero él dijo que si yo volvía por ahí, él cogía y me iba a entrar para la casa y me iba a matar a batazo en su casa. ¿Y cómo se llama esa persona? Se llama Frank, ¿y qué ingeniero esa persona? ¿Por qué tú le pidas a obligar? Yo vine a buscar justicia porque por eso yo estoy aquí. Como siempre que me pasa algo en esta ciudad, yo siempre busco justicia. ¿De dónde tú eres? De aquí, de San Francisco de Macquarie. ¿Comentaste de que venías de la Comana? No, yo estaba viviendo, yo estaba trabajando para Bávaro y vine para acá. ¿Qué es tu trabajo? Yo soy estilista. ¿Cuál es tu nombre? Ironeli. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu cohort? ¿Cuál es tu departillo? ¿Cuál es tu Hubo? Mira el Baro. ¿Cuál es tuve marcha?